¿Qué tío? ¿Qué tío? No sé si escucha la música del fondo. Solo mira el tamaño de este mapa. Simplementeактиamente he de realizar las cosas en la sala. ¿Qué tío? ¿Esto escucha la música del fondo? Sí escuchen. ¿Las bandas? Si man, escuchan mas la musica que vos no? Yeeeend, no, que volteas callado Papi Le agarran a mi mas mierda No, no, ya vas todas fija porque le agarran a verga Alguien que lleve un termómetro ahi mae No ma, lleve la cámara, el interno y el libro Eh, este Luis, llévate el spirit box Llevate la cámara Llevate un spirit box, llévate ese, ¿verdad? El libro yo lo llevo, el libro yo lo llevo Esta es una escuela tambien? No, esto es un asilo mae Ah, se llora la prisión No Chupeme el pene Ah, parezca el viejito pelado en cambio Chupame el bicho vos, Luis Hola, vos eres el primero que te agarra una pija Es vos que estafa o Esta cámara dije 4K y esta grabando a 1080 ¿Qué pedo? ¿El cuadro de luces es donde esta? En el ano tuyo No, si es que esta en fácil El cuadro de luces esta bien ¿Vamos pues? A ver si esto se puede abrir ¿Quién está respirando en la esta el micro? Mando le va a quedar solo Mando le va a quedar solo Mando le va a quedar solo Madre que pedo aquí vos Come mierda Que pijos de ritos astánicos eh Te vean aquí no joda Sin modo Muestrate Que no hay nadie ni verga Y Mike Estas mierda ves Oh no joda Manuel mira aquí están las cartas de tarot Oye el asqueroso Oye este tipo de puta eh, nos quiere matar ¿Donde están? Ah, ya me voy a correr No puede aparecer otra p*** No, es lo que toco esta vez Vamos a ver Vale aunque sea busquemos el cuarto, levantamos primero Diga mas, va a activar esa mierda de un solo, lo va a dar encerrado Carga verga El es el culo Vamos a ver ¿Quién es? Para el arrastre Aquí al otro lado Pero aquí está Ah no, aquí hay una entrada Cuidado, escucha aquí loco Te escucho como hay cosas Ah, aquí está moviendo algo, escuché algo aquí Uy aquí es, un grado hay acá No hay luz acá mas Coma mierda No hay de p*** MAMA HUEVO Eh, come mierda Ey, porque no puedo agarrar la carta Deja la carta mas Ponga las mierdas aquí ves, aquí es Un grado hay aquí no No hay luz No hay luz No hay luz No hay luz en cámara No hay luz MAMA HUEVO Es que no se enciende, solo ponela, tírala allá Ah, ya la apuente Escucha, perdí la carta Hey MAMA, no me den solo cerote No hay luz Voy a activar otra carta No mando, le vas a activar esa mierda Si Sabes que el que la activa es el que va a morir The tower sale No hay de p*** Escuchan tantas mierdas aquí Por eso te digo que vamos a traer Es capaz de mover mierdas Vamos al camion a traer mas mierdas Si, vamos al camion man No, el viene todo a pie Jajajajaj El snares vos, ahi lo dejo tirado Si, ahí dejalo tirado man Si, encendelo y dejalo activado No me den tirado Ojalá te pise Ojalá te metan el pene en el ano Manuel se metió en una p*** de acción y lo van a mamar Lo van a poner a mamar Manuel esta atacando Manuel Cagalo, cagalo A ver que se cae Manuel salí de ahi que esta atacando P*** que mierda y no le pudimos una camara en la cabeza a el vale Madre, Luis Llevaste el crucifio ve Que pasa mano? Que no pasa Madre, llevate... Llevaste el... Jejejejejejejeje Mas man Madre, llevate el crucifio B Luis Llevate el crucifio Estaba atacando Ah, en serio, estaba atacando Madre, llevate el p***ongrucifio Ahi quieren que se hacer el p***ongrucifio Y yevaste el azale Ya me llevo la sal ¿Ya pusieron la cámara? Si, ya hay una cámara ahí Puedes revisar a ver si hay orden No, esa no es Son cinco los que aparecen Dale, dale, dale Creo que es la quinta Apagan las linternas, apagan las encerotes Esa es ¿Quién fue el hijo de puta que encendió la linterna? No No hay orden ¿Qué? ¿Lleven el DOT también? ¿Yo por qué llevo una vela, man? Aunque sea para iluminar ese cuarto por puta ¿No te pueden llevar un DOT? No, ya te llevo el crucifijo ¿Y qué más llevas? El EM5 M5 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 Ajá, ese Alguien está grabando esta mierda Yo lo estoy grabando Yo, yo lo estoy grabando ¿Desde que empezamos? Estamos, estamos viendo las puertas del cerote Traen huellas dactilares, man Ey, come mierda Ey, escritura fantasma, escritura fantasma No El crucifijo lo hago aquí por la entrada o como Yo ya puse una En la entrada dejado, si Ahí Escritura fantasma, no tenemos escritura fantasma Azal Y ya se paró, ya se paró el hijo de puta Madre, ¿no trajeron? Para tomar fotos, man No, yo te dije que traía la sal y esa mierda Que las pijas son, man Madre, este tipo de puta de ratos hay que traer una ninterna Bueno, el dom Allá se quedó el cerote, mira Allá se quedó el cerote, mira Está sacando, man Le está sacando Voy a llevarme todas las velas que pueda El hijo me mierda, mira la actividad Madre, llévatela al Llévatela al Mira, man No, no, no No, no, esto es bailecito, yo perdón, ahí Madre, la está chupando el fantasma ¡Oy! 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 ¡Puta mierda! Corre, Manuel, corre, Manuel de ahí Corre, corre ¡Salí de ahí, Manuel! Estás en posible violación 5, Madre Después de meter el pene Madre, salí de ahí, Madre Salí de ahí, salí de ahí Entre más te quedas ahí, te va a dar más la cordura Por la oscuridad de lo que te acaba de hacer No jodas, mira la cordura, Manuel, mira la cordura, Manuel Madre, la cordura la tenés en 47 Salí de ahí La tenés abajo de la mitad Sí, te va a empezar a atacar, Madre Madre, llévate Llévate la linterna del cum, Madre ¿La borada? Sí Y el... El dot El dot Sí, el proyector dot también Sí, el proyector dot también Uff... Casi te metí en el tono Madre, y uno de nosotros vimos como casi te mete la pija en el culo Aquí lo estamos, viste en cámara ¿Y por qué no me mató? Porque joder, era una aparición Ahora te está dando la cordura, mira, tomate una de estas pastillas, ve Tú aquí le tomo una y hago Ya, él se lo tomé, se lo tomé Yo ya me la tomé Vamos, 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 vamos Lleves de la cámara de fotos La cámara de fotos, la cámara de fotos, la cámara de fotos, la cámara de fotos... ¿Lo hacemos de manera legal? No, legal, Madre. Legal ¿El qué? Ah, es que hay una forma de multiplicar las pastillas VIVA EL SEXO LEMANDO EL MATO DE ASPÍA Esa más es lo que quieres, pene Más apagó la linterna, no No hay nada de huellas de Takilares No hay nada de huellas de Takilares De huellas de Takilares no es Esa más paga de peja que se jodió ese puto Paga más es. Revisar IBE ¿Dónde? Nada ¿Y aquí? Ah, aquí hay, aquí hay, ¿qué es? ¿Voy a trastilar? Sí, ¿Tomar la foto? Espérame Yo no, yo no tengo la mierda ¡Páme de mierda! ¿Y entonces a qué puta fuiste? Pero sí voy a trastilar ¿Tenés, Luis? ¿El M5 tenés? Dámelo, dámelo Luis, tráete un incienso y un mechero Bueno, solo el incienso, yo tengo el mechero ¿Solo el incienso? ¿Tabajas? Sí, yo tengo el mechero Ahorita le vamos a meter el pene en el culo, al villar, a ver ¿Almas del incienso, compás algo más? Eh, solo la cámara de fotos ¿Quién tiene la cámara de fotos? No, la he llevado, yo me llevo una ahorita Acá hay alguien que agarro una, yo creo que fue malo ¿Vos tenés cámara de fotos? Lo ve Sí, la dejé botada Por acá Sí, él tiene la cámara de fotos Él tiene la cámara de fotos Le voy a encender una trota ¿Tú vas a encender qué? Voy a encender una trota Le voy a tener la cantidad hasta el M5 Apurá, te traes las mierdas ¿Dónde está tirada la cámara? Ahí, aquí, mira ¿Dónde? Ah, no, yo creo que la tengo, lo que bote fue el M5 Dame la cámara de foto Toma esto y se lo das a Luis después El mechero ¿Traes el mechero, Luis? No, el mechero no, yo le dije No, lo que traigo es el incienso Yo le dije que solo se trajera el... ¿El incienso de Navagenes? Sí, sí, sí Sí, solo eso, solo eso, veníte Aquí está el mechero, mira, agarralo Luis Aquí No puedo porque tengo la linterna morada y tengo la... Dame la linterna, dame la linterna ¿La morada? Sí Ahí, déjalo Aquí está el incienso, aquí está el mechero ¿El incienso que es para mí o qué? Sí Pero no lo vayas a... no lo vayas a usar todavía No vayas a dar click Nivel 5, nivel 5, nivel 5 Es un myling Dijo, el puta es un myling ¿El incienso que es para qué? ¿Pero mirar aquí o para cuando se ponga a atacar? Espérame Hay güeyes destilares Cuando ataca suele ser sigiloso, debilidad, hacen ruido paranormal más frecuente, dice el myling, dejo un fatón muy activo y sonoro, se rumore Hombre, mierda, más de que me respiro en la nuca Los puto, estás sacando cartas ¡Sacate otra, Manuel! ¿Pero qué tengo este maletín? ¿Pero dónde vas, bro? ¿Pero cómo es? tiras a mierda no pero me lo dio la carta imposible madre madre tienes las cartas no de tomarle foto al crucifijo invertido que esta ahi ve donde vos? tomaste foto de eso oh no jodas esto ya esta vacio creo yo lo vi normal cuando entramos que sacaste vos maná? esta es la will of fortune el hermit no tienes que estar ahi adentro ermitaño significa que el fantasma esta aqui esta aqui con nosotros literal danos una señal muestrate 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 madre como activa el incenso con el click si 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 con el click no pero no lo vayas a dar click derecho es con click derecho pero no lo vayas a dar hasta que no lo vayas a dar ya casi le pone a atacar a ese hijo de puta dame tu mano entonces es un miling es un miling es miling mas la que corra porra que viene muestras asi no esta de izquierda esta de izquierda esta de izquierda pero esta de izquierda a mi me pelo vamos a una mierda ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo es mierda de lo vergearon! ¡Se lo vergearon! Espérate, si vamos usando las carchas ¡Vamos a comer mierda! ¿Crees que me voy a meter ahí, vos? ¿Te querés ir a meter todavía ahí? Será el mejor le dame tomarme, vos ¿Por qué estás vivo? Oh, es que te puedo ver Maje, ¿por qué putas te podemos ver, vos? Si Si ¿Estás seguro que no estás vivo, le? ¿Me escuchas por la radio? Si Era que puedo agarrar mierda, déjame ver Yo creo que te reviví con las cartas de tarot Oh, tenías una, tenías una carta Tenías, no, tenías una que era como una jala Si Ah, entonces si, lo reviviste, que hijo de puta Puta madre, mis cosas quedaron ahí adentro Puta madre, mis cosas quedaron ahí adentro Ahorita nos metemos, madre, no te cagues No, abre la puerta Estos adictos de mierda No, mirame, mirate, 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 mirate No, les voy a explicar algo Como el mapa es demasiado grande Ahorita lo que me di cuenta, vieron que la puerta donde está El cuarto de ella La puerta que está detrás, vieron que no se podía abrir Ajá Entonces prácticamente si nos queremos esconder hay que agarrar para el otro lado, madre Y ahora es que vamos a hacer las misiones, ya están hechas o qué pedo? No, ya tenemos de fantasma las misiones, no? No es que le tomé buena foto al cerote Déjame ver Déjame ver Cartas de tarot fue que le tomé foto Crucifil Me dio el MF nivel 5, vías dactilares y... Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque Ok Ey, que más, temperaturas heladas, va, mamá, cuál era? Nooo, esa... Déjame ver Déjame ver Te voy a tarquilar el MF nivel 5 Y escritura fantasma Circulenlo, circulenlo Vamos, mae, vamos Llévate otro incienso, mae Ah, yo ataba el incienso y me vergüeo? Mae, pero es que no vergüeo No porque nosotros los tres nos quedamos en una esquina Se te acabó No, obviamente sí, pero le estoy diciendo que no se vayan para el lado de ahí O sea, llévate el fucking incienso, Luis Mi linterna quedó allá No te cagues, ahorita la vas a traer, mae, de puta No, no, no me doy Chao ¿Manuel? Voy Como se llama esta? Que puto es acá, thingy rava Robin Bowen Robin Bowen muéstrate no esperate chupame el pene que no te va a servir si nosotros nos tratamos de escapar de esta puerta que esta aqui esta puerta va a cerrar con este modo ataque es como que literalmente aqui fuera la parte segura entonces hay que correr para el otro lado me entiendes de aca si basicamente pero las cartas de tarot las puedes usar de este lado pero ya no hay mas cartas de tarot ya no acabaron hay que buscar donde nos podemos esconder y recuerda que con este modo ataque no hablen ni pijamas un cagadero hay aqui muestrate robin bowen mata a mi compañero no hay nada no hay nada perdón las luces no funcionan aqui o que pedo no creo que se se que es un edificio abandonado creo que no funciona no creo que si pero nos quedamos induces a abrir aqui lo a robin bowen muestrate aqui estoy perro quien baje que undale puta entre ee mira se encendio otra vez el crucifijo no tiene una quemada a ahh yee quema ven resource ven兩 ven 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 う No, el cuadro de luces está aquí Aquí está el cuadro de luces Ahora debería estar encendido Ahora tenemos luces allá adentro No está en ataque, vos cerraste Yo no cerré Está atacando, está atacando Está atacando, está atacando Apaga la luz, maricón Qué mierda lo activé para el siguiente ¿Verdad? 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 Yo creo que nos fuimos a ir Ahora sigue Hey Luis no tenes, yo no tengo nada de cordura vos tampoco, solo tengo 1% de cordura Ustedes me jampó todas las pastillas Yo no me he zampado nada ni mierda o cerote Vos fuiste que te las jampaste maricón Una me jampé y vos, Manuel, una Y vos tienes dos, pierro adicto de mierda Y vos como sabés que me he zampado dos, man Ay, te las metiste por el culo, man, ¿ustedes gustan? Con pastillas anales Vamos a meternos, man, ahí tengo que tomar una foto, hijo de puta Y vamos, Manuel, al que va a ir a agarrar las piezas Vamos, madre Yo quiero otras cartas de tarot Yo creo que no hay, madre, creo que solo sale un... Vení vos, Luis Ahí puede, culero Yo que me, yo me guachar a la puerta ahí, man Manuel, ya no funciona, entonces eso lo de... Lo de... Lo de la radio, que te dije que cuando esté atacando se distorsiona porque ya viste que cerró ahí más y valimos pi Si Si Vamos, pues No muevas todavía, man Jejeje Puedes tener incienso, va Muéstrate Si Jejejeje Están tratando de enfocarlo ahí, eh Jejeje Está atacando, allá adentro, man Estaba atacando, vejate Mira el crucifijo, a ver si ya está hecho miel Fue una tracaria pela Los dos crucifijos se encendieron Los dos crucifijos se encendieron No jodas Hay que, hay que Sexo, sexo, sexo No creo que venga hasta el cabo Nah, no creo que venga hasta el cabo No creo que es donde me queda ahí Fantasma, 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 fantasma No, ni siquiera salió del cuarto No creo que no puede salir de ahí Y como sabes eso Si, porque no hubiera salido por acá Y además porque bloquea esta puerta, ¿me entendés? Ahora si estás ahí adentro, si, vas a valer un kilo de verga Te vas a ver, mira guachate Te vas a ver que pendejo es este, maje Sexo Fantasma, fantasma, fantasma Te va a meter la paloma, man Robin Bowen Robin Bowen Aparecete, Robin Bowen Aparecete Este es, Robin Bowen Este es Manuel Robin Bowen Robin Bowen, Robin Bowen, Robin Bowen Robin Bowen Robin Bowen se la come Robin Bowen, Robin Bowen Robin Bowen Robin Bowen le gusta el pene Ese si fue el que lo bloqueo Me mato Se lo bloquearon Através de la puerta se lo bloquearon al ba... Es que el baile quedó bien pegado a la puerta Van a andar robiendo el fantasma lejos, puta Vámonos a la pija Yo le tomaste fotos, vale verga, vos querés Yo no le pude tomar fotos Vámonos a la pija ¿Qué? Madre, no me deja, vos ¿Cómo que no te deja? Me deja Como el mierda, ya no nos fuimos entonces Y p***, que peor de este payo Que peor de este payo Que peor porque estoy vivo ¿Cuantas tarjetas de revivir sacaste, madre? No lo sé, pero me salieron varias Este payo tiene como unas tres vidas, po Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos a llevar el último incienso Sí, llévatelo, maje Dámelo, sí No, nada Ahora andas a buscarle al fantasma, maje Como están, ¿no? Maje, cuantos incienso ya te... Cuantos incienso ya te pelaste, mi c*** Nos ha sacado, pisado Tomarle fotos, marico Sí, maje, pero es que hay que estar dentro Bueno, llévate el incienso y atacar Y como p*** puede encender el incienso, maje No me puedo llevar tres mierdas a la vez A ver, no te va la... No, un nifo de p*** tiene que estar conmigo Y cuando ataque, tiene que, obviamente Está atacando ahorita Te va a pisar y te acercas ahí No ve Está atacando Oh, oh, que viene, que viene, que viene Que si traspasan, que si traspasan Y me pelan otra vez que p*** Y me pelan otra vez que p*** jajaja Qué ver ED- jajajajajajaja Mire como lo es nшая jajajajaja Tengo que tomas tengo que tomar de paso al cadáver del mas Pero mire como lo snugó pero creo que Luis va a revivir porque me salieron como 3 na imposible ya está muerto Aquí está, mira pldi mire como lo snugó Más el defropa, más el overkill, más Vámonos a la mierda Vamos a sacar el último ataque Come mierda, más Ni otra más Van a oler, verguidos de puta Hola, los piden por culero Está abierto, Manuel, está abierto, está abierto, está abierto Ahí está tu último ataque, mae ¿Cómo me vinieron a Luis? Es Luis que comida de mierda pegaste, va . . . . Es Luis que comida de mierda pegaste, Luis . . . . No, tu cero te vas a salir, Ibai, y se le cierra la puerta ¿Qué onda estoy en Discord? Esta era la última que voy a jugar